Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, aquí estoy preparándome un tajo, ya veré si para la pierna, el brazo, ya veré dónde me lo pongo, con un consejo que me dio Eva del canal AMC Survival, el canal de Antonio, y bueno, vamos a ver qué tal me queda. Lo anticipé en un vídeo anterior y hoy toca continuar con esa serie de primeros auxilios que estamos llevando entre Coral al Natural y yo mismo y hoy nos vamos a ocupar de las heridas graves, qué hacer y cómo actuar en caso de una herida grave normalmente con una hemorragia abundante. No os lo perdáis, quedaros hasta el final porque no tiene desperdicio. Me refiero a herida grave cuando se ven afectadas capas profundas de la piel, incluso tejido subcutáneo y van asociadas con hemorragia abundante. Hoy nos vamos a ocupar en aquellas heridas con hemorragia externa. Bueno, teniendo en cuenta la dinámica del protocolo PAS, una vez que nos hemos protegido todos de la gente causante, avisar puede ser una cuestión de vida o muerte. El personal cualificado que esté al otro lado de la línea atendiendo nuestra llamada nos irá guiando en todo momento de qué manera proceder y así hacerlo de una manera correcta. No obstante, a modo de introducción y sin entrar en detalles demasiado técnicos para no agobiar a la gente, sí es conveniente decir que ante una hemorragia lo más importante es guardar la calma, tanto la calma del herido como de los que podamos estar junto a él. La sangre es muy aparatosa, normalmente pone muy nervioso a la gente y, como os digo, guardar la calma es fundamental. Bueno, ante una herida de estas características con bastante hemorragia, lo más importante es detener esa hemorragia lo antes posible. Para ello, la mejor solución es aplicar presión directa sobre la herida el tiempo que sea necesario. En condiciones normales, de esta manera, la hemorragia va a ceder paulatinamente y podemos llegar incluso a controlarla. Bien, una vez que hemos controlado esa hemorragia y sin quitar, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. No quitéis nunca el apósito que habéis utilizado en contacto con la piel y con la herida. No lo quitéis nunca, pero una vez que hemos controlado la hemorragia, con un vendaje con cierta presión para seguir controlando esa hemorragia, ¿de acuerdo? Podemos terminar de fijar y de retener, por decir así, la hemorragia hasta que podamos trasladar al herido a un centro sanitario o llegue el personal cualificado en caso de un rescate. Recordad, nunca quitéis el apósito original y siempre por encima un vendaje con cierta presión, lo que se denomina vendaje compresivo, para poder aguantar así la herida hasta que lleguemos al centro sanitario. Durante todo este proceso de control de la hemorragia, si la herida nos lo permite, podemos elevar el miembro para controlar mejor la hemorragia y en aquellos casos de hemorragias más rebeldes, pues la presión distal, vamos, la presión arterial a nivel distal también suele ayudar bastante, ¿de acuerdo? En casos muy extremos se puede utilizar un torniquete, pero salvo que sepáis hacerlo, os rogaría que no utilicéis nunca esa técnica, porque podéis preparar una avería muchísimo mayor del beneficio que estáis intentando dar. Para aquellos casos de hemorragias más rebelde, podemos ayudarnos como elementos coadyuvantes de productos hemostáticos. En su último vídeo, Coral mostró Celox, que es un producto diseñado fundamentalmente para uso militar, un gran hemostático, pero que para mi gusto tiene un precio excesivo. Como elemento, digamos, mucho más cercano y al que todo el mundo puede acceder, pues el agua oxigenada, por ejemplo, es un buen, un grandísimo hemostático. Luego también hay una serie de apósitos que, bueno, pues funcionan un poco, tienen como una especie de colágeno que en contacto con la herida forman una especie de costra gelatinosa que ayudan a quitar bastante o a controlar bastante la hemorragia. Inconveniente, que suele ser un producto normalmente para uso quirúrgico, entonces a las personas de la calle normalmente tampoco es fácil de conseguir. Si se puede conseguir, por ejemplo, en la farmacia productos hemostáticos no es agua oxigenada, pero llega a ser algo similar a un precio más que razonable y que esto, dependiendo también, obviamente, de la seriedad de la herida, nos puede ayudar a controlar bastante la hemorragia. Recordad, productos hemostáticos puede ser un gran elemento para llevar en nuestro botiquín. Antes de terminar, sí me gustaría hacer una serie de advertencias. En primer lugar, que nunca utilicéis alcohol. El alcohol puede provocar una serie de quemaduras en la herida, que no es lo que andamos buscando. De igual manera, que no utilicéis nunca, en contacto con la herida, algodón o cualquier otro tipo de elemento que pueda dejar fibras que no vienen a cuento ahí en la herida. De igual manera, tampoco uséis betadine o cualquier otro tipo de compuesto yodado. Yo creo que para las heridas abiertas precisamente no es lo más efectivo. En caso de tener algún tipo de cuerpo extraño en la herida, ya sea un cristal, un palo, cualquier cosa, no intentéis extraerlo, ya que al hacerlo podéis incluso hacer que la hemorragia aumente. Es preferible, con un vendaje en forma de X, mantener fijo el elemento extraño para evitar que se mueva y ya será el personal médico profesional el que se encargue de extraerlo de manera segura. Procurad manipular lo menos posible también la herida y, grosso modo, yo creo que son las mejores recomendaciones finales que puedo hacer en tal sentido. Bueno, sobra decir que en todo momento, dependiendo obviamente también de la gravedad de la herida, tendremos que mantener bajo vigilancia los signos vitales del herido y trasladarlo a un centro sanitario, a un centro hospitalario con la mayor inmediatez posible. Habrá ocasiones en las que no sea posible y entonces ya serán los equipos de rescate los que procuren llegar lo antes posible y ojalá, ojalá, este tipo de recomendaciones y de actuaciones no tengáis que ponerla nunca en práctica. No os vayáis que me queda una cosa por deciros. En un próximo vídeo, y quiero que sea lo más rápido posible, os voy a enseñar a hacer una sutura de circunstancias, una sutura sin utilizar ningún tipo de medio quirúrgico para aquellas zonas o aquellas heridas que así lo requieran. Como os digo, quiero hacerlo con la mayor inmediatez posible. Esa técnica yo la aprendí hace tiempo en un curso de primeros auxilios que hice y yo creo que os va a venir de maravilla que os lo muestre. Recordad, próxima entrega de primeros auxilios, intentaré ya os digo hacerlo lo antes posible, sutura de circunstancias ante una herida grave en la naturaleza, en el campo. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, por vuestra atención. Espero que esta serie que estamos haciendo entre Coral al Natural y yo mismo esté resultando útil. Recordaos que podéis dejarnos en la caja de comentarios qué temas queréis que vayamos tratando. Ya sé que tenemos por ahí algunas peticiones que intentaremos ir dando respuesta pues lo antes posible. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y hasta un próximo vídeo. Adiós.